El presidente de Blisterman, Grover Vargas, confirmó que Julio Alberto Zamora será el técnico que conduzca la nave roja a partir de enero. El técnico rosarino será presentado mañana de manera oficial en una conferencia de prensa. Sí, el técnico ya es el de Blisterman Zamora, se decidió por él, es el momento de poder de todo Blisterman, esperemos que tomemos la decisión correcta. Julio Alberto Zamora firmará contrato por seis meses, donde el reto es conseguir Copa Libertadores de América para el 2017. Vamos a ir por seis meses, ya es una cláusula abierta, obviamente da las circunstancias, obviamente él tiene que demostrar, él lo tiene que demostrar en cancha, que su trabajo es bueno y sobre todo pues que nos ha ilusionado nuevamente a todos los blistermanistas. Además de Zamora, la dirigencia de Blisterman tiene un convenio de palabra con el argentino Mariano Torres, pese a que en Viestrongues ya lo dan como nuevo refuerzo. Lo que tenga que ser será, no vamos a... y esperemos que obviamente él cumpla su palabra, y esperemos que el próximo año esté presente aquí en Pristerman.